¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six y como ya sabéis seguimos con más contenido de esta nueva temporada Dread Factor que como ya visteis ayer en el canal, bueno, tuvimos en este caso la revelación el día de ayer y hoy ya están disponibles los Trigal de Server ya está disponible la nueva temporada en estos servicios de prueba de Ubisoft que como ya sabéis solo están disponibles en PC y en este vídeo, amigos y amigas, vamos a ver lo que es este nuevo campo de tiro esta nueva galería de tiro, vamos a ver lo que han implementado nuevo vamos a probarlo y vamos a dar un poco nuestro punto de vista pero antes que nada quiero que cuando la veáis, veáis vuestra opinión abajo en los comentarios si la habéis probado o no y que me digáis, pues bueno, ¿qué pensáis? ¿qué opináis? ¿qué os parece? porque sí que es cierto que obviamente no es una nueva galería de tiro pero sí que es cierto que como bien podéis ver aquí, pues van añadiendo cosas poco a poco como comentaron y la verdad que pienso que lo que han metido esta vez es algo muy, pero que muy bueno que os va a gustar bastante y que yo creo que nos va a gustar a todo el mundo vamos a pillarnos un operador, yo que sé, un operador... ¿qué nos pillamos? una hiena, por ejemplo, nos pillamos una RX que nos gusta a todos vamos a pillarnos una RX, va, vamos a pillarnos un... exactamente un productor de fuegonazo maravilloso y vamos a probar un poco lo que es esta nueva galería de tiro que por cierto, a ver, para la gente que no se haya enterado sigue manteniéndose todo lo que había antes pero han ido implementando cosas y han implementado algo muy, pero que muy guapo por ejemplo, en la primera galería o en la primera zona pues sigue manteniéndose exactamente igual a como estaba antes, ¿vale? esta diana que tú puedes acercar, que puedes alejar para en este caso calentar o practicar puntería, ¿vale? sin más, esto sigue siendo lo mismo luego nos vamos a la segunda zona y sigue siendo lo mismo, pero con un detalle ¿vale? que es este de aquí el detalle de la destrucción para comprobar, para probar el daño que hace tu arma a través de, en este caso, paredes o de wildband directamente pues eso, ¿no? o sea, para probar el daño que hace tu arma a través de una pared ¿no? o sea, aquí lo podéis ver está muy guay o sea, son cosas bastante, bastante guapas y que como digo, pues oye a lo mejor no sabes o quieres saber el daño que hace tu arma a través de una pared pues mira, lo podéis probar aquí por ejemplo, al pecho la RX a esta distancia 20, 25 metros boom 23 de daño maravilloso increíble en la cabeza bueno, pues obviamente cero, le quitamos absolutamente toda la vida en el pie bueno, pues 17 de vida, ¿no? así que está guay, está guay que a mí me gusta, la verdad o sea, mola 274 de vida mira el bug que tenemos hecho de todo y aquí 17 y en el pie en el dedo de bordo a ver, ¿cuándo? 17 también a ver, a ver, a ver un segundo en el brazo 17 también en el cuello 23 en el hombro lo he matado me lo he cargado me lo he cargado, chavales ah no, lo he fallado, creo 23 también bueno no está mal, ¿no? o sea lo consigo para probar mola o sea está bastante, bastante guay mire, aquí podéis ver pues eso donde le estáis dando exactamente ¿sabes? o sea, aquí mira, ahí le he dado en la mano mola, mola o sea, está guapo está guapo y como digo aquí le podéis dar a reiniciar y tal, ¿no? ¿esto qué es exactamente? a ver ah, vale esto es lo del tema de los hits ¿no? vale, maravilloso o sea, sí, ¿no? sí, aquí lo vemos vale, ok bueno, y aquí está el mandangón ¿vale? en la tercera zona es donde está todo lo nuevo o sea, es la polla la verdad y pienso que con esto sí que va a entrar la gente a la galería y tiro perdón, que no sé hablar al campo de maniobras porque mola mucho o sea, pienso que esto sí que puede llegar a animar a la gente a entrar amigos os presento a una forma de aimlab pero en R6 o sea, es increíble te venís aquí y entras, ¿vale? o sea, se te enciende esta pantallita de aquí y tú, pues en este caso puedes toquetearla ¿no? le das opciones y aquí te salta un panel de opciones ¿vale? donde puedes toquetear lo que es la sensibilidad y lo que puedes tocar y puedes tocar pues un poco todo lo que es sensibilidades y tal ¿no? o sea, esto como tú quieras pero lo importante es ajustes de la práctica duración de ronda esto es lo que dura o lo que va a durar tu práctica tu pues eso como una ronda ¿no? o sea, tienes 60 segundos para dar 20 tiros a la cabeza ¿no? pues eso es lo que va a durar pues puedes poner tanto 15, 30, 60 y 120 nosotros vamos a dejarlo en 60 que es lo que estaba tipos de objetivos este es el tipo de modo de juego por así decirlo ¿vale? tenemos esfera grande que es una bola luego tenemos esfera pequeña que es una bola pero más pequeña sin más y luego tenemos el maniquí ¿vale? los maniquís típicos pues aquí lo tenemos salud del objetivo ¿vale? puedes poner 100 de vida 110 de vida o 125 de vida ¿vale? nosotros lo vamos a dejar en 100 por ejemplo solo disparos a cabeza ¿no? o si como tú quieras ¿vale? no vamos a poner nosotros objetivos máximos pues yo que sé esto de los objetivos realmente no sé lo que es tres objetivos vamos a poner no tengo ni idea velocidad del objetivo estático caminata carrera puedes poner un poco de todo sprint al azar oye vamos a ponerlo al azar a ver que sale distancia del objetivo cerca vamos a ponerlo a una distancia media cargador de munición cargador de munición infinita esto es buenísimo para que no se te acaben las balas y no estéis ahí malgastando tiempo con tal ¿no? bueno vamos a probarlo vamos a probarlo que esto es lo importante amigos verlo le dais aquí a comenzar y os sale una cuenta atrás y empieza ¿no? es la polla fijaos o sea es increíble hostia no de ni una tú que barbaridad tú es increíble como lo hemos puesto a diferentes tipos de habilidades hostia como lo hemos puesto o sea lo puedes poner solo disparos a cabeza por ejemplo ¿no? o sea yo puedo ir al pecho o a cabeza ¿sabes? puedes ir a algo que tú quieras y como hemos puesto lo del tema de munición infinita pues no se te acaban las balas perdonarme pero no tengo mi sensibilidad o sea estos son los técnicos de server aquí no tengo mi sensibilidad soy bastante bastante malo ¡ah! ¡bah! madre mía me canso tú ¡ah! mi puta madre ¿pero cuánto queda? hostia que malo soy hostia me cago en mi puta madre bueno un ejemplo ¿no? está guapo o sea podemos hacer cositas con este tipo con este tipo de movillas ¿no? vale vamos a poner otro va por probar vamos a poner otro no tengo mi sensibilidad chavales os lo prometo o sea aquí voy un poco vamos a poner 100 de vida no vamos a quitarlo el tema de los maniquís vamos a poner esfera grande vamos a poner menos tiempo vamos a poner 30 segundos bueno vamos a dejarlo en 60 segunditos y y ya está esto lo vamos a dejar igual y vamos a probar vea va bueno a ver espérate le vamos a dar a aplicar ¿me puedo cambiar de arma? por ejemplo ¿quieres cambiar de arma? ¿cómo lo puedes hacer? vale o sea esto ya es la decisión tuya o sea mola mucho ¿vale? es un limelab por así decirlo es un es un programa externo que que yo que sé que puedes utilizar pero dentro de Hero 6 como eso ¿no? como una práctica para 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 pondería hostia que rápido a esto ¿no? mi puta madre la cosa es que este está digo ¿vale? pero bueno no sé como somos así de chulos como somos así de chulos esto pues hostia va esto como me dice yo a esto cuidado cuidad lo que lo que se puede venir no le doy o sea está guay me gusta no está mal no está mal o sea está bastante bastante guapo tío me gusta me gusta vamos a probar con una arma semiautomática a ver vamos a poner los 6 vamos a ponernos yo que sé la mirada 2.0 por ejemplo y ahora vamos a vamos a darle a esferas más pequeñas ¿vale? esfera grande bueno pues esfera pequeña y ahora vamos a dejarlo en estático ¿vale? duraciones rondas 60 segundos que si no me da un parra aquí distancia así como está y le vamos a comenzar va o sea me gusta mucho como está tío es una polla hostia son todo pequeñas esto que barbaridad hostia como no le da a to hostia esto pues ya me diréis ¿no? para practicar puntería reflejos flicks es la polla ¿no? hostia como no le da a esa a tú me canso tú es increíble no estoy acostumbrado a esto antes yo practicaba esto pero estoy oxidadísimo tú es increíble bueno me mola está guapo la verdad está bastante bastante guay dejadme aquí abajo en los comentarios que pensáis que opináis que os parece es esto realmente y nada yo creo que está bastante bastante guapo a mí me gusta la verdad y yo creo que esto es lo que os digo va a animar a la gente al final a que se meta más a galería y tiro a este tipo de movidos para practicar y todo esto antes que irte a otro programa o a otro juego para practicar puntería pues joder que mejor que tenerlo aquí mismo así que no sé dejadme opiniones aquí abajo en los comentarios como digo y nada nos vemos en la próxima chao chao adiós